Vamos con la última hora de Messi y Alexis Sánchez. Empezamos por la pulga. Leonel Scaloni, director técnico de la selección de Argentina, es protagonista de Líbero vs. DTIC Sport, del que la cadena ofreció un avance antes de su emisión completa. En él, Scaloni habló de Leo Messi y de la arenga del capitán de la albiceleste a sus compañeros en el vestuario antes de ganar la Copa América y aseguró que no le sorprendieron las palabras de Leo. Lo conozco desde hace mucho y, con el paso de los años, todo el mundo va agarrando experiencia. Te vas poniendo más viejo y vas conociendo cosas. No sos la misma persona con 20 que con 35 años. Él fue ganando rol dentro de los equipos y cada vez más. Protagonismo, no solo por ser el mejor, sino en un grupo, declaró Scaloni. Su palabra vale mucho más que cualquier otra. Siempre tiene la palabra justa. Cuando habla, todo el mundo lo escucha. Transmite otra cosa. Es la realidad. Sobran las palabras cuando termina de hablar él. Hay veces que es mejor no hablar. No me sorprende porque se nota que lo siente. Que sus compañeros lo sienten también y eso está bueno, admiró. Scaloni también habló de la lesión de Giovanni Lo Celso, que pone en duda su presencia en el Mundial de Qatar y lo que supondría la ausencia del jugador del Villarreal. Numéricamente hay un reemplazante, pero futbolísticamente no. Hay otros con otras condiciones, pero es evidente que a nosotros nos ha dado un montón. Es lo que tiene jugar un Mundial en medio de un campeonato con un mes de octubre de locura. Con partidos cada tres días y después darte a los jugadores a tres días antes de empezar un Mundial. La idea de Scaloni es no llevar a ningún futbolista tocado a Qatar y que el que se suba al avión esté apto para jugar el primer partido. Es nuestra idea, pero hay algunos matices que tenemos que valorar en posiciones y nos tomaremos estos días. Por tanto, esto es lo que ha dicho Lionel Scaloni sobre Leo Messi. Vamos ahora a hablar de otro jugador que está también en la LICUNO con Leo Messi, pero en este caso en el Olympique de Marsella hablamos del chileno Alexis Sánchez y concretamente del tremendo enfado que lleva el chileno tras la eliminación de su equipo en Champions League. Está molesto Alexis Sánchez, delantero chileno del Olympique de Marsella. No ocultó su enojo tras la eliminación del Esminot de toda competencia internacional. Y es que luego de caer ante Tottenham en la última jornada de la fase grupal de Champions League, el elenco galo acabó último en su zona y también quedó al margen de la Europa League. Considerando que una de las principales razones de maravilla para arribar al equipo dirigido por Igor Tudor era jugar torneos internacionales, la dolorosa eliminación frustró por completo al crack de la roja. Así lo detalla el medio francés Le 10 Sport, donde revelaron que el chileno perdió la paciencia en el plantel del Marsella. El internacional chileno empezaría a frustrarse con su posicionamiento en el campo, ya que prefiere jugar detrás de un delantero que solo delante indicaron en la mencionada publicación. Alexis no fue suficiente para clasificar a su equipo a los octavos de final de la Champions League. Aunque marcó dos goles en esta fase de grupos, el chileno se mantuvo en silencio ante el Tottenham el martes. Un poco solo al frente del ataque, Sánchez ya espera un cambio, añadieron. En la misma línea, desde el Le 10 Sport, replicaron información de RMC. Alexis está cada vez más molesto por su posicionamiento. Dadas las actuaciones de Luis Suárez, el OM podría moverse desde ahora hasta la ventana de transferencia de invierno para incorporar un nuevo delantero. Por tanto, esto es lo que se dice desde Francia de Alexis Sánchez.